Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Gianfranco Biciuffi, trabajo como instructor de mejora continua en COFCO International, específicamente en la planta de Timbúes. En esta ocasión vamos a mostrarles el trabajo realizado por tres equipos de mejora en el sector de mantenimiento de nuestra planta. Los tres equipos que se formaron fueron en el taller de mantenimiento, en el centro de comando de motores de recepción y en el centro de comando de motores de crashing, que incluye tanto la planta de preparación como de extracción. La metodología aplicada por los tres equipos fue la de 5S. La primera S es despejar, la segunda organizar, la tercera limpiar, la cuarta estandarizar y la quinta la disciplina. Además, los equipos para la resolución de problemas que fueron surgiendo mediante la aplicación de la metodología 5S y también los problemas que ya conocían por su experiencia, aplicaron la técnica del ciclo PSA, planificando, haciendo, chequeando y actuando en consecuencia. Utilizando como herramienta un brainstorming y basándose en su propia experiencia, los integrantes del equipo detectaron ciertos problemas con los que convivían, como por ejemplo los puntos de riesgo que se encontraban en las áreas, la suciedad y el desorden de las mismas, la falta de espacio físico para herramientas y materiales, la ausencia de estándares y también ciertos elementos que se encontraban fuera de su condición básica. En base a estos problemas detectados, los equipos se propusieron como objetivo tratar el 85% de los puntos de riesgo detectados, aprobar con más del 85% las auditorías de 5S por gerencia, desarrollar el 100% de los estándares de las áreas, tener cero accidentes y también cero smolders. Si te interesó el trabajo realizado y querés saber más al respecto, te invito a mirar el video completo del equipo. Muchas gracias.